Música Bueno, ya estamos en la quinta edición de la EPIC Gran Canaria. Mañana empezamos ya con la primera etapa con 75 kilómetros. Saldremos desde el río Palomas Palomas. Nos iremos hasta Llagaures, primera crono hasta Monteleón. Y la segunda crono desde Pasito Blanco hasta Yacata. Y después, como no, ya la tercera crono que la tendremos el domingo. 24 kilómetros de distancia que llegaremos hasta el pueblo de Tirajana. Tenemos que decir que en Gran Canaria es el único destino en Europa donde en esta época podemos disfrutar de este clima. Música ¿Qué tiene de especial? No hay más que mirar arriba, ¿no? El sol, sobre todo, pues, amigo de los ciclistas. El terreno también es el adecuado en esta zona, en las carreteras. Y, bueno, hay una gran cultura ciclista, ¿no? Que es lo importante y lo que atrae al mundo del ciclismo, ¿no? Música Son 400 participantes, 18 nacionalidades diferentes. Yo creo que es un abanico espectacular de promoción turística de Maspalomas, Costa Canaria. Que se oiga el nombre de Gran Canaria, que se oiga el nombre de Maspalomas, para nosotros es fundamental. Y siempre me ha gustado goler, porque aquí hay clima, ambiente, vida, buena gente. Hay todo lo que es de una isla importante para un deportista que quiere disfrutar del buen tiempo y disfrutar de la buena vida de la isla. Somos orgullosos como RioTex de poder participar a este evento. Con el clima que tenemos, con los mejores ciclistas del mundo, pues, esto va a ser un éxito y cada vez va a ser más grande. Música Tiene todo, tiene el sol, tiene el percurso, la montaña, el mar, en pocos kilómetros de bicicleta va del mar aquí a 1900 metros de altitudine. Es un terreno para todos los ciclistas, quienes han entrenado o quienes han entrenado, o quienes han entrenado, y sobre todo el tiempo, el calor y el sol que han estado lanzando. Música Hombre, creo que es una de las zonas que está por descubrir un poco por lo que es el cicloturismo, ¿no? Que es lo que más atrae y el atractivo más bonito que tiene la isla, es, bueno, las carreteras y el clima, ¿no? Música Un cartel, un doble campeón del mundo, un medallista olímpico, que sin duda va a hacer que esta prueba, aparte de que sea una prueba deportiva muy importante, seguro que nos va a generar muchas imágenes. Música Y también nosotros desde la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, pues hemos apostado este año aumentando la subvención, porque apostamos firmemente por este tipo de pruebas. Música La isla es particular, porque la montaña tiene una atmósfera y aquí hay otra diferencia, dos atmósferas muy contrastantes en los mismos días, es particular. Música 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 Música